Cuarto bloque de Tirando Vatios aquí en Telesol, ciclismo de alto voltaje con lo que fue la competencia hoy en el departamento de Rawson. Cuando le comentábamos a Fernando de Andriolo, decíamos, mira, ahí Raúl Carrión, oh, dice Raúl, qué lindo, dice, le vamos a dar la mejor picha, vamos a dar la mejor ropa, mire cómo lo ha vestido, una remera, refachera, un pantalón espectacular, unas zapatillas sensacionales de la gente de Andriolo, que nos viste en cada uno de los programas, por supuesto a nosotros también nos hace tal vez un poquito más, pero es la ropa, no voy a pensar que es uno. Bueno, gracias Andriolo, gracias a Fernando, a Paulino y a toda la gente de Andriolo que todos los programas nos viste gracias a ellos. Y con Andriolo vamos a comenzar o vamos a seguir en realidad con los sorteos. Vamos a sortear, Raulito con su permiso, me voy a la máquina, usted me va a tirarle los nombres, la ropa de damas de Andriolo, la remera, el short y también las zapatillas. Comenzamos porque se viene toda la ropa para este verano para ella, que estuvieron participando. Si sale un varón, seguramente se lo regalarán a su novia, a su mujer, a su hija, a su sobrina. Ahí nomás. Esta es, ahí nomás, ahí nomás me dijo, ahí nomás me dice Raúl. A ver, a ver, hola, quiero participar por la moto y por la bici y por todos los premios. Gabriel, mi última 611, 611. Gabriel, ahí está. Y después más abajo también volvió a escribir, hola, quiero saber quién ganó la moto y la bici. Bueno, aquí te estás enterando que te has ganado la ropa de Andriolo, la ropa para damas, para que quedes bien con alguna dama de tu familia. Bueno, muy bien. Uno más, uno más, Raulito. Vamos con la camiseta de Olvay. Rápido, porque si no, nos vamos a quedar sin tiempo. Listo, ahí nomás. Y seguimos con invitados en la noche de hoy. Soy Matías Sosa. Quiero saludar a Santiago Nibali, que está sentada mirando el programa. Ah, sí, acá está. Acá está, abajo está. Matías 132. Matías 132, que mandó el mensaje el 24 de enero. Se está llevando la camiseta de Olvay para ciclismo, también para monta, Raúl, ¿no? No lo puedes usar para todo. En todo lugar se puede usar. Perfecto. Matías 132. Rápido, voy con otra bici. Voy con la bici de la municipalidad de San Martín. La Pampita. Hola, comenzamos a hacer rodar la ruleta. Se va la Pampita, se va la Pampita. Nos detenemos allí. Se detiene Raúl aquí y dice, buenas noches, queremos participar. Alejandra. Hay varios nombres, pero son de la misma familia. Va a participar el primero o la primera que aparece. Dice Alejandra 887. Qué mejor que una dama para llevarse una bicicleta de la dama. La Pampita, gracias a Cristian Andino, gracias a la municipalidad de San Martín que vea participado Alejandra. Junto con María, Alejandro, somos de carpintería. Mirá qué lindo, de carpintería. Alejandra 887. Los tres del documento. Ahí está el último en este bloque. El último, el último, el último. Y nos vamos con las imágenes. Cuando quiera, Raúl, estamos regalando un balde de Aceituna Science. Soy Carlos 087 de Rivadavia. Me gustaría participar por todos los sorteos. Te llevaste las aceitunas, Carlitos querido. 087 de Rivadavia que participó y mandó el mensaje también el 24 de enero cuando estábamos con los programas de la Vuelta de San Juan. Ahí están entonces los ganadores que hemos tenido en este bloque. Cuando cerremos el bloque vamos a hacer uno más. Se fueron dos bicis, se fue la ropa de Andriolo. Y ahora seguimos con las imágenes del circuito en el departamento Rawson, señor director. Ahí está. Ahí estamos viendo a la poste el ganador de la competencia, Milenio Ibarra, que lanza un ataque clásico en su pedaleo, tomado de abajo, bien tirado sobre el manubrio. Emiliano Ibarra lo va a buscar Duilio Ramos. Lo conecta, van a llegar los pedalistas que venían con ellos también. Allí vemos a un municipal de Rawson que se mete Facundo Catapán. Va a llegar Ángel Ormeño allí también. Y el toro Franco Luna. Se detiene el ritmo en este momento. Eso fue durante muchos tramos de la competencia, ese estilo de ataques, de que se curaban, de que volvían a intentar. Allí por la avenida Mendoza en este momento lo vemos. Ángel Ormeño que hace lo propio también, como lo había hecho Milenio Ibarra. Bueno, ahí estamos. ¿Dónde estamos ya? ¿Qué vuelta es esta? ¿Dónde estará en la tercera, cuarta vuelta ya? Por ahí debe ser claro. Ya había dejado la zona, digo, de ser líder Javier Gastón, que ya lo habían neutralizado y por eso se levantan ahí en la próxima fuga, ¿no? Donde venía allí Emiliano, Ormeño y todo lo... Ahí está Gastón, justamente. Mirá ver. Eran momentos ahí cuando parte, estaba haciendo prácticamente una contrarreloj individual porque viajaba sobre los 50 kilómetros. Estaba muy fuerte, muy firme, muy sólido, con mucha cadencia, se lo ve tomado de la parte media del manubrio, en buena posición. Parecía en un momento que no lo iban a neutralizar. Claro que lo siento, ¿no? Sí, es un muy buen pedaleo. Llevaba este salteño que en su tierra fue campeón argentino SU-23 y que integra el equipo del sindicato de los empleados públicos así que, además, es un gran exponente a la hora de trabajar. Es el mismo año que sale Daniel Díaz de Elite, el campeonato argentino que gana Gastón Javier en SU-23. Exactamente. ¿Ah? Claro, ganaron los dos. Exactamente, sí. Ganaron los dos, los dos salteños en su tierra no dejaron... Exacto, no dejaron nada para nadie. Para nadie. Se apoderaron de las dos medallas de oro de ese campeonato argentino allí en Salta hace un par de años. El retome otra vez. El retome, exactamente. Ahí estamos pasando ya por lo que era la línea de meta, por calle Boulevard Sarmiento, plaza Centenario a la derecha, el comercio a la parte izquierda, ahí está la plaza, ahí está el público que tímidamente empezaba a llegar. Sí, sí, empezaba a llegar, estaba la tarde realmente muy tórrida, muy calurosa, de a poco se iban acercando a la plaza principal del departamento de Rawson y la gente que también de a poco comenzaba a salir, tuvieron un poco la bendición los ciclistas de que se nubló, después de la mitad de la carrera tuvimos la bendición, todos en realidad, de que se nubló un poco e hizo un poco más amena la tarde para poder soportar la alta temperatura que había en la jornada de hoy. 7 y 8 de febrero, las inscripciones para la Valle Fértil. Exactamente. De 18 a 21 en la Federación. En la Federación Ciclista de San Juanín allí serán las... Miércoles y jueves, para el viernes ya tener todo finiquitado. Finiquitado porque el sábado tempranito ya debe estar todo. Veíamos allí recién al ruso Andrés Altasov, ya integrando el equipo de Mardán. Sí, sí, sí. Haciendo por allí... Y detrás de él seguramente va a venir Jorge. Sí, seguramente. Era uno de los que se interesaba por este equipo. Y recuerdo que contabas vos la temperatura donde viene él y la temperatura que viene. Claro, está ahí un trabajo en Rusia. Sí. Tremendo realmente ahora y tener que... Pero él ya está acostumbrado, recordamos que hace varios años que está en Argentina, ¿no? Que está en Argentina, que estuvo primero en Chile, que vive en Córdoba y que ahora está en la provincia de San Juan. Y anda corriendo por todos lados el ruso. No se cansa de andar pedaleando por las rutas del país. Bueno, ahí estamos viendo las imágenes, como decíamos, de los hombres que intentan la fuga, que intentan desprenderse y que en cada palancazo sacaban alguna diferencia, como decía Raúl, pero inmediatamente por allí eran neutralizados hasta esperar qué podía pasar en la parte final de la carrera, Raúl. Es así, lo veíamos a Franco Luna, lo veíamos a Ezequiel Falón, ahí lo vemos a Gerardo Tibani. Esto es el grupo, el grupo que perseguía el corte. Gerardo Tibani, lo veo a Víctor Arroyo, que integra el equipo de la Municipalidad de Raúl. Víctor Arroyo, sí, sí. A Emiliano Contreras, por allí, a Matías Maya. Eran los ciclistas el que levanta la mano, es Emiliano Contreras. Ahí lo vemos a un hombre de la provincia de Chaco, que ha venido a competir y que se ha sentado también en este equipo, que está haciendo muy bien las cosas. Bueno, muy bien. Las imágenes entonces que mostramos a través del programa Tirando Batios, decíamos por Telesol, ya vamos a estar recordando cada uno de los premios de los que han salido ganadores y ya vamos a seguir también con más premios. Tenemos todavía una bicicleta, nos están quedando las mochilas, la ropa de caballeros de Andreolo, nos están quedando todavía tres baldes de aceitunas Sainz. Tenemos los pasajes de Socaza, no nos olvidemos. Ida y vuelta para dos personas a la ciudad de Córdoba. El regalo de Socaza también en la noche de hoy y el próximo domingo vamos a estar regalando la moto para todos los que participaron y también el premio especial para los empleados públicos del televisor, que también lo tenemos aquí y que se va a quedar una semanita más para ver quién va a ser el dueño. Seguimos mostrando la carrera en la jornada de hoy, Raúl. Veíamos nuevamente el paso por línea de meta con Javier Gastón que sigue arriba, que sigue al frente, ahí lo vemos al ganador, Emiliano Ibarra que clásico también decíamos en el pedaleo de él, como le contábamos recién, bien tomado de la manija, bien en una posición rara. Aquellos que ven a los pedalistas que se toman de las manijas de la parte interna, lo hacen porque se sienten cómodos. De ahí está Facundo Catapani y esta ya empieza a ser los protagonistas de los dueños de la tarde. Se empieza a encaminar lo que puede ser en el futuro de la competencia lo más importante, ¿no? Estos cuatro hombres comienzan a marcar el ritmo en cada una de las vueltas. La experiencia de Emiliano Ibarra, el más, el de mayor edad, el de mayor experiencia en este corte. Emiliano Ibarra que nació en Santa Fe pero que ya es San Juanino prácticamente, se vino a Santa Lucía, se acentuó por allí, lo veíamos luego a otro santafesino, él es el San Carlos Norgue, Germán Chavarini, que lo sigue en edad. Luego viene Facundo Catapani, ahí está, lo vemos al municipal de Rawson que pasa a tirar. Y el más chico del corte, todavía categoría juniors. El que dio toda la alegría para la gente de Rawson era Gustavo Raúl Alvarracín, que viajaba en este corte y que pudo ser en cuarto lugar. Dueño de casa, además la carrera pasaba por la puerta de su casa, ¿no? Claro, cayó la prida y venía a Mendoza. Bueno, muy bien, ahí estábamos mostrando. Ya enseguida vamos a hablar con el ganador, con el protagonista que también está aquí esperando el momento para que ustedes... Habitué del programa, ya ha venido algunas veces y nos ha contado. Y esto, o sea, habla del buen momento que está pasando, no solamente él, sino también el equipo, que además, recordamos, se quedó con la vuelta de San Juan. Estamos hablando de Milano Ibarra, que en el próximo bloque va a estar con nosotros. Una mochila, una mochila, Raulito. Regalamos una mochila de Andreolo. Ustedes, dígame. Vamos, vamos. A ver, ahora nomás. Ahí nomás. Me paro entonces para que la mochila negra se vaya del programa. Hola, gente, quiero participar por los premios. Alba, Alba 611. Muy bueno el programa. Dice Alba, nos decían la vuelta de San Juan, qué etapa es la de hoy. Ella mandó un mensaje el día 22 de enero. Alba 611 se lleva la mochila, esta mochila de Andreolo. Espectacular la mochila que tenemos. Vamos con un balde más de aceituna. Un balde más de aceituna y nos vamos a la pausa. Ahí nomás. Ahí nomás, dice Raulito. A ver, paramos aquí. Hola, soy Martín, 824 de Santa Lucía. Tenés un balde lleno de las riquísimas aceitunas. Para que te lleves a tu casa y lo compartas con tu familia. Si no, con tus amigos, cuando hagas las pizzas, cuando hagas las picadas. Vamos, Martín, 824 de Santa Lucía. Se lleva un balde más de aceitunas. Con esto, nos vamos a la pausa. Ya venimos, ya continuamos en Tirando Batios. Estamos aquí en Telesol, en vivo, en la noche de hoy. Gracias. 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 Gracias.